Su obra El Taller de 2012 fue su debut como dramaturga, porque es bien versátil, ¿ah? Fue muy elogiada. Allí interpreta a Mariana Callejas, la gente de Ladina, la esposa de Michael Taulay, el agente estadounidense de Ladina, el que participó en el asesinato del general Pratt con su esposa Mariana Callejas en Buenos Aires, el último día de septiembre de 1974, y de Orlando Letelier en 1976 en Washington. En Washington, claro. Interpreta a Mariana Callejas en su taller literario, que hacía en su casa, que era también el cuartel Quetropillán de Ladina, cuartel de las armas químicas letales de Ladina, Sarín. Ahí en lo curro, en vía naranja, 4275, al que acudían muchos literatos que usted conoce, porque eran conocidos y reconocidos, ¿por qué quiso desenterrar ese episodio? Bueno, porque es alucinante. Para mí, como escritora, me parecía que ese taller literario, que ocurriera un taller literario ahí, donde yo conozco las dinámicas de los talleres literarios, me formaba en talleres literarios, en grandes talleres literarios, con grandes maestras y maestros. Entonces sé cuál es esa dinámica. Y que eso ocurriera en un cuartel de inteligencia, donde se estaba gestionando todo esto. Y donde murió gente, como Carmen Osoria. Donde murió Carmen Osoria, exacto. Y donde además, esta era una especie de una casa, como una casa, como decirlo, donde recibían la visita de otros agentes de inteligencia del mundo. Los cubanos, los italianos, el téfalo de la SIAE. Exacto. Y todo esto en medio de una casa, que era la casa doméstica de este par de personas, me parecía alucinante, un delirio. Entonces, claro, siempre cuando comencé a escribir en talleres, esto era casi como un mito. Yo no tenía conceptos si era realidad o si era ficción. Era real esto. Y algunas personas que habían estado en ese taller, yo les preguntaba sobre esto. Y no querían hablar del tema. No les parecía pertinente, se reían, me decían, no, no empecéis con eso, no hablemos de eso. Y ahí comprendí que era real. Y después ya investigando, claro, aparece una cantidad de información increíble sobre el tema. Y me pareció muy pertinente desde un espacio, por supuesto, contar esta historia, contar qué era este taller. Pero para mí, como escritora y como creadora, también me parecía muy importante cuestionar o conversar o reflexionar o problematizar sobre el rol de quienes escribimos en un episodio, en un escenario así, así de horroroso. ¿Qué vemos? ¿Qué no vemos? ¿De qué damos cuenta? ¿De qué no damos cuenta? ¿Qué tan ciegos podemos llegar a ser frente a esa realidad? Que es un poco lo que quienes pasaron por ahí dicen, no sabíamos nada, no veíamos nada, no teníamos idea. ¿Es posible? Yo creo que puede haber sido porque también nosotros tenemos las herramientas de la historia. O sea, yo quiero ser buena. Y uno tiene las herramientas del histórico. Las herramientas de la historia uno puede decir, ¿cómo no veían nada? Pero también pienso, yo con 20 años en un escenario completamente nuevo, quizás no tenía las herramientas para observar, quizás, no lo sé, tal vez. Voy a conceder la duda, voy a conceder el... Pero creo que lo que sí es interesante es cómo se ha dado relato de ese episodio después, cómo la literatura lo ha observado, cómo la literatura ha entrado y ha problematizado en ese espacio y no ha sido muy visitado. Y es alucinante. Yo encuentro que es alucinante. O sea, saber que ahí se fabricaba el sarín, que iban unos frasquitos de perfume Chanel en un avión que se podría haber tenido una bajada brusca, habría envenenado a todos. Pero imagínate tú, ¿no qué era eso? Porque iba dispuesto para que con ese sarín se asesinara Orlando Letelier. Pero claro. O imagínate tú, yo investigando cómo la Mariana tenía que dar excusas porque un fin de semana iba a ir a Buenos Aires y bueno, tenía que conseguir nana, activar la bomba y el taller no se iba a realizar. Y luego llegaba con souvenirs, probablemente del viaje. O sea, ese cruce de locura, ese cruce de locura, de delirio, de horror, era un cruce que de alguna u otra manera yo siento que es una metáfora de lo que nuestro país era en ese momento. O sea, existían casas que de al lado tenían una casa de tortura. Existían, o sea, toda esa realidad que puede parecer muy delirante es parte de una realidad en la cual... La que no queremos asumir. Exacto, no queremos asumir. Y como ciudadanas y ciudadanos tenemos responsabilidad. Estamos obligadas a ver lo que ocurre a nuestro alrededor. No vivimos solas en una ciudadanía. Vivimos en un contexto, vivimos en un colectivo. Y esas cosas evidentemente ocurrieron, observémoslas, pero no pueden pasar de nuevo. Tenemos responsabilidad con lo que pasa en la casa de mi vecina. Nona, usted se ha especializado en desmenuzar miedos y fantasmas y nuestros monstruos, sobre todo. Pero hoy día de nuevo afloran monstruos y temores, muchos temores. Muchos, ¿no? Porque efectivamente yo creo que estamos terminando una etapa. Parir una nueva es muy complejo. Claro. Es doloroso. ¿Cómo siente que han cambiado los miedos? Porque hay ese Chile de la transición que usted retrató en Avenida 10 de Julio, ¿no? Ese que no ha despertado. Que tiene miedos hoy día también. Mira, yo creo que, claro, creo que el panorama que tú planteas es real. Estamos terminando una etapa. Estamos en un momento complejo donde algo nuevo está surgiendo. Como todo elemento nuevo no lo podemos clausurar, categorizar, ni siquiera observar del todo. Sabemos que es algo nuevo. Y todo lo nuevo, sobre todo para el mundo reaccionario, genera mucho miedo. Hay que decirlo. Es difícil entregarse a la novedad. Es difícil entregarse al vértigo. Y estamos en un momento donde estamos, de alguna u otra manera, en eso. Entregándonos también a lo que viene. Yo no quiero aterrorizarme al respecto, con respecto a lo que viene. Y a los nuevos panoramas, a todo lo que las encuestas nos están diciendo. No, por favor, no citemos las encuestas. No, por supuesto, porque no son reales. Yo, bueno, voy a aprovechar de decirlo aquí. Oye, las encuestas lo único que hacen es darnos a entender lo que el poder quiere que ocurra, no lo que está ocurriendo. Y eso lo sabemos ya hace bastante tiempo que las encuestas no dan pie con bola. Pero miedos hay. Pero miedos hay, sí, lo sabemos. Pero yo me gustaría decir que no pan del cúnico, como decía Chespirito, que no pan del cúnico. Porque lo que hemos establecido hasta ahora es tremendo. Es tremendo. Yo vengo llegando de un viaje, me tocó la fortuna de salir, que no había podido por la pandemia, y no siempre se puede, y constatar lo importante que es este proceso chileno en el exterior. ¿Cómo estamos siendo observados? Recibí en una charla un comentario de un joven, de un joven que nos preguntaba, ¿ustedes creen que allí donde se inventó el neoliberalismo van a ser capaces de darnos este regalo, de desbaratarlo? No tenía respuesta. Por supuesto le dije que sí. Por supuesto le dije que sí. Le dije que sí, que lo íbamos a hacer. Aunque fuera un fraude. Por supuesto. Pero a lo que voy, que ya recibí de esa pregunta, me parece importantísimo y interesantísimo que estemos dando esas señales también a otros espacios, a otros territorios, de que es posible movilizarnos y hacer un cambio. Lo dije, soy una optimista. La niña que conllevo y que vive conmigo quiere creer, necesita creer. Y yo necesito creer que lo que hemos hecho hasta ahora, que ha sido impresionante, hemos avanzado en dos años, lo que jamás pensamos que íbamos a avanzar. O sea, jamás pensamos que íbamos a escribir una nueva constitución, jamás pensamos que íbamos a tener una asamblea que fuese paritaria, que tuviese presencia de los pueblos originarios. Estamos teniendo una acusación constitucional, estamos gestando una acusación constitucional al presidente de la república. No sabemos a dónde vamos a ir, pero lo que hemos vivido en estos días es un acto de reparación simbólica tremenda.